¡Arriba, papá! ¡Animapaca! ¡Hola, exploradores! Soy Genoveva. ¿Tienen ganas de conocer nuevos amigos y viajar al interior del libro mágico de los animales? ¡Animapaca! La noche tiene alas que vuelan suavemente, remontando los sueños, cantando dulcemente. Escuchan los sonidos que nadie más escucha y van de capa oscura desde la luna hasta su nido. Un animal que vuela de noche y escucha todos los sonidos. ¡A ver, a ver! ¡Comienza el juego de las combinaciones! ¡Qué animales tan raros! Cabeza de murciélago con cuerpo de luciérnaga. Se llamará murciélaga. ¡Suena divertido! ¡Ay, cambió de nuevo! Ahora sí se formó un animal. ¡Murciélago! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, murciélago. Yo me llamo Genoveva. ¿Me parece a mí o estás al revés? Yo estoy al derecho. La que está al revés sos vos. Claro. Depende de cómo nos miremos. Genoveva, ¿alguna vez escuchaste cómo suena la noche? ¿La noche? No, nunca escuché cómo suena la noche. Los murciélagos somos expertos escuchando. ¿Querés venir a mi casa a escuchar la noche? ¡Sí! ¿Dónde vivís, murciélago? En la otra página del libro lo vas a saber. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Cómo me gusta el campo cuando se hace de noche. Está lleno de estrellas. Y de amigos. ¿Descubrimos con quién vive el murciélago en la noche? ¡Grillos! ¡Grillos! ¡Luciérnagas! ¡Luciérnagas! Y zorros, y búhos, y ranas. Somos un montón de animalitos los que salimos cuando se hace de noche. ¿Venís? ¡Vamos! Para visitar a nuestro amigo, tenemos que cerrar los ojos y decir la palabra mágica. ¡Animapacaca! ¡Uy, no pasó nada! ¿Y si le pedimos ayuda a los chicos? ¡Buena idea! Probemos más fuerte para que la magia se despierte. Uno, dos, y... ¡Animapacaca! ¡Vaca! ¡Llegamos al campo! ¡Hola, murciélago! ¡Qué buen ritmo tenés! ¡Pinubeva! ¿Querés bailar? ¡Dale! Es fácil, solo hay que abrir y cerrar las salas. ¿Querés que te presente a unos amigos que les gusta mucho bailar? ¡Me encantaría! Exploradores, saludamos a nuestro amigo el murciélago. ¡Hola, murciélago! ¡Hola, chicos! ¡Bailamos! ¡A bailar! ¡GENOVEVA! 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 ¡Tenés ganas de jugar a las escondidas! Exploradores, ¡a jugar! Punto y coma, el que no se escondió sea en broma. ¡Rápido! ¡A esconderse del murciélago! ¿Jugamos? A ver, 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 ¿dónde estarán? ¡Jajaja! ¡Búepe! ¡Búepe! ¡Piedra libre a la horrona detrás de la piedra! ¡Al grillo detrás de los pastos! ¡Piedra libre para el búho detrás de las ramas y Genoveva detrás del árbol! ¡Ufa! ¿Pero cómo nos encontraste? ¿Cómo hiciste para encontrarlos, murciélago? Está todo oscuro y no se ve casi nada. ¡Shh! Tengo un secreto. ¿Quieren ver cómo hago? ¡Descubramos el secreto del murciélago! ¡Los murciélagos utilizan un sistema parecido al del radar! Hacen sonidos que nosotros no podemos escuchar. Y cuando esos sonidos rebotan, los murciélagos pueden saber dónde están las cosas. Aunque no se vea mucho y no haya ruido. ¿No es genial? ¡Chicos, jugamos a las escondidas! ¡Exploradores, a esconderse! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Ahora, pata arriba! ¡Sí! ¡Jajaja! ¿Viste qué bien que lo hacen? ¡Qué frío! ¡Eso! Cuando tengo frío, me tapo con mis alas. ¡No dejas de sorprenderme! Lo que me sorprende a mí es el hambre que me agarra cada vez que juego. ¿Comemos? Vuela bajo las estrellas escuchando historias bellas. ¿Qué comida le interesa para llevar a su mesa? ¿Qué comen los murciélagos? ¿Ensalada? ¡No, de eso nada! ¿Guiso de lentejas? Mi mamá no me deja. Y entonces, ¿qué comen los murciélagos? ¡Mosquitos! ¿Mosquitos? ¡Me encantan los mosquitos! ¿Cómo haces para encontrar a los mosquitos? Son tan chiquitos y están tan oscuros. ¡Mira! ¡Claro! Los encontrás con tu radar. ¡Sos un animal increíble! ¿Me dejarías dibujarte? ¡Claro que sí! Para poder dibujar un murciélago, primero hay que observar. ¡Observamos! Observemos a los murciélagos. Son los únicos mamíferos que tienen alas y pueden volar. Viven en todo el mundo, menos en lugares donde hace mucho frío o en los desiertos muy grandes. Y aunque mucha gente cree que son ciegos, pueden ver con sus ojos. Sus oídos son muy sensibles y tienen un sistema de radar con el que pueden detectar sus presas y también esquivar árboles. Sus alas son muy flexibles, lo que los hace ágiles voladores. También pueden caminar por el piso o treparse por los árboles. Viven de noche y la mayoría de ellos se alimenta de insectos chiquitos. ¿Van del derecho o van del revés? Busquemos volando lápiz y papel. ¿Lo ves? ¡Sí! Comienza el juego de dibujar. ¿Dibujamos? Tiene dos orejas enormes, ojos, boca y hocico. ¿Lo ves? ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Sí! ¡Muy bien! Estoy escuchando cómo dibujan los chicos. Lo hacen muy bien. Tiene forma ovalada y es de color marrón. ¿Lo ves? ¡El cuerpo! ¡El cuerpo! ¡Sí! Me encantan los dibujos que hacen los chicos. Si las contás, son dos. Grandes y flexibles. ¿Lo ves? ¡Las alas! ¡Las alas! ¡Bravo! ¡Me encantan esas alas! ¡Bien! ¡Perfecto! Pero, ¿qué le falta a este murciélago? ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Ahora ya sabemos dibujar un murciélago. Disfrutemos de los artistas y de sus obras. ¡Felicitaciones! ¡Bien, chicos! ¡Salí igualito! ¡Muchas gracias! ¿Cuántas estrellas? Hay muchas más que en la ciudad donde vivo. Las estrellas son las mismas, Genoveva. Lo que pasa es que acá hay menos luces de casas. Y por eso, las estrellas se ven más. ¡Aquella es mi mamá! ¿Cómo las reconociste, murciélago? ¡Son todos parecidos! Jamás confundiría a mi mamá ni entre 20 millones de murciélagos. Los murciélagos viven en grupos muy numerosos. Pueden reconocer a sus familiares por el olor, por la ubicación dentro de su casa o por los sonidos que hacen. Ahora tengo que ir a tomar la leche, Genoveva. ¿No vamos a volver a ver? ¡Claro que sí! Pero, antes de irte, ¿querés cantar una canción conmigo? ¡Sí! Exploradores, cantamos la canción de la noche. El sol descansa, ves la luna, brilla y brilla su hermosura. Las estrellas se despiertan, son tan bellas, quiero verlas. En la noche hay secretos que se esconden entre sueños. Brillan, bailan y se encienden Mil amigos entre el verde En la noche hay secretos que se esconden entre sueños Hay en la noche tanta hermosura Cantan y bailan canciones de cuna Brilla la noche por las sonrisas Y mientras duermo La luna me acaricia ¡Qué hermosa canción! Ahora sí, chao Genoveva ¡Chao amigo! ¡Chao chicos! Es hora de regresar ¿Me ayudan a decir la palabra mágica? ¡Uno, dos y... ¡Anima! ¡Paca! ¡Felicitaciones exploradores! ¡Qué divertido fue jugar con nuestro amigo el murciélago! El libro mágico de los animales nos espera con un montón de aventuras más ¡Anima Paca! ¡Anima Paca! ¡Anima Paca! ¡Anima Paca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!